y hoy vamos con el capítulo 4 de The Atta Isla, mira que me está esperando aquí, que majos ven aquí, te vas a llevar una galleta todo el tonelado tengo este martillo ahora, muere, muere, muere oaaa muere, muere, muere oaaaaaf ahora está a nivel máximo, todavía no mata como debería matar creo que yo bebidas no me hace falta ¡Epa! Ahora sí que te han muerto, eh A mí me vamos a mirar Vamos a vernos una ¿Qué tal estás? ¡Floca! ¡Smash him! ¡Muere! ¡Eeeeh! ¡Este es gordó! ¡Ponta dieta! ¡Que te mueras! A ver, cuchillo y canizo casero quebradizo ¡Mira, mato! ¡Mira, mato! ¡Mira! 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 ¿Qué es lo que se llama? Yo creo que se me mató por un walker No, no ¡Ey! ¡Dude! ¿Dónde me? ¡Oh, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Rara! Puedes jugar solo, pero también... Si se te mete la gente, pues te jodes Te juegues con ellos Mira, ahora somos 4 de 4 jugando ¡Eh! ¡Me estoy levantando! ¿Dónde pensabas que vas? ¡Dale! Madre mía, tu palo sí que mola Yo sí que voy a matar rápido Vamos a pegarle a ese ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para dónde vamos ahora? No he dejado de pegar al tío ese No he dejado de pegarle No he dejado de pegarle ¿Dónde vamos? ¿Para allá? ¡Muere! ¡Perra! Vamos por aquí, venga No. No he dejado de pegarle No he dejado de pegarle No he dejado de pegarle I'm gonna do it. Oh no no, yeah he's gonna do it. Oh, yeah. No no, man. Bob at imperium. Yo. Just spread it open. Oh geez! There's a bob we go bro. He's a constable man I want to get closer Oh no no screw you I'm money I can't believe you're alive When we left Sinra-mojia you looked like Jesus Anyway you better go see to James I'm sure it was surprised as hell To see you still alive and kicking him He's texting me this way So I walked this way I think I'll get Oh gas station i found the gas station, is that good? oh jeez, it's a workshop i'm running oh i will kill you oh wow, i am falling on wait, where is my freaking my knuckles found i freaking think that i have oh jeez what are you still asking you don't talk to me what the heck you can't talk me around that far don't worry i'm not letting you i'm not letting you into the warehouse i'm not letting you into the warehouse i'm gonna talk to James i'm James, i think no, i'm a black come on, is anybody on the warehouse yet? i can't get you to see me where are you? i'm like a 300 feet away from you i need to kill myself i'm approaching the location where i have to meet my friend i must say everything seems oddly quiet and deserted here i'm a little concerned that my informant has been exposed dude where's everybody else i hope he's all right the door appears to be a drawer hello anyone here no 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 oh hey son back i see you down there oh my god i can't see you i can't see you down there yeah i can see somebody down there i think i just killed her with a i 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 A ver, se ha pirado el violento, se ha pirado. Otros, es que tienes un masoquista y se quiere suicidar de rato. Ah, es que tenemos que venir todos aquí, vale, ahora entiendo, y como aquel su normal no sabe llegar, pues mal. Así que intentaré seguir esto cuando lleguen, y como tienes viento de no llegar nunca, a lo mejor, yo que sé.